Una pata, un espeso, no tengo coletero, lo que tengo es mucha harina, fíjate que hasta en mi barrio, me llaman en los jardines, y en la... Una pata, un espeso, no tengo coletero, que me gusta tener la misma lavada, una policía de latina de sopa, es duro pero es la pura realidad, ahora es el momento que estamos en casa, yo con la palita lo puedo sacar, porque si el perrito se puede liar, la piel es pequeña ya, ya está sin carmenar, ya está loco pequeño. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! 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 ¡Esto es Mr. Barrillo! ¡Espera, espera! ¡Es video, es video! ¡Espera, espera! ¡Esto es Mr. Barrillo! ¡Es video! ¡Esto es Mr. Barrillo! ¡Esto es Mr. Barrillo! ¡Esto es Mr. Barrillo!